Estamos con Cristian Ferrandiz, con el técnico del Muro Club de Fútbol, después de este empate que han cosechado frente a un rival directo, frente al Ray Bense. Muy buenas valoración de este punto conseguido hoy en casa. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que es un punto importante porque el partido se nos había puesto complicado a los diez minutos. Y bueno, al final sacar un punto que contra un rival directo siempre es importante que no se vaya ni uno ni el otro. En lo futbolístico ha sido un partido que ha empezado eléctrico, con muchas ocasiones, luego se ha vuelto un poco más espeso, un poco más complicado ver oportunidades. ¿Cómo has visto tu equipo sobre el verde? Pues la verdad que, quitado que ahora los diez minutos nos han metido el gol, yo creo que el equipo en la primera parte ha estado mucho mejor, ha tenido sus dos o tres ocasiones y luego la segunda parte pues sabíamos que ellos iban a intentar parar el partido y al final creo que ha sido así. Bueno, al final una decisión, no sé si acertada o no, pues se ha venido el penalti y hemos podido empatar. Ha sido un partido con decisiones arbitrales importantes, con ese primer gol por parte del Ray Bense donde por parte del Muro se ha reclamado falta. El penalti que ha señalado final, que ha producido ese empate lo reclamaban por parte del Ray Bense que no era. ¿Cómo has visto esas jugadas claves en el encuentro? Bueno, yo creo que ni una ni la otra están acertadas, lo que pasa es que al final el árbitro es humano, se puede equivocar y está claro que pues una ha condicionado, nos ha condicionado primero a nosotros, la otra les condiciona a ellos. Al final, pues bueno, lo que decimos, todos nos podemos equivocar y pues si se ha equivocado una para ellos y otra para nosotros, pues al final es 50-50, pues prácticamente nos vamos los dos contentos. No contentos porque no nos gusta que se equivoquen, igual que nosotros nos equivocamos, pero bueno, al final es así y no hay más. Hoy hemos visto a uno de los protagonistas del partido, ha sido uno de los últimos fichajes, Casti, que ha venido al equipo, que es el Elite Project, ¿qué puede aportar esta nueva incorporación al conjunto? Bueno, pues en principio lo que estábamos buscando, un jugador con experiencia, que tiene gol y creo que es lo que nos está faltando ahora y creo que hoy nos ha dado mucho para verlo como es y empezar a contar bien con él, que nos va a dar cositas. Por último, afrontáis este final de liga, otra temporada más, el Muro está ahí peleando por meterse y por pelear hasta el final por el ascenso, después de un curso muy extraño, muy atípico, con bajas importantes por lesión de algunos futbolistas del Muro, con algunos fichajes estos que han llegado en este último tramo. ¿Cómo ves al equipo en sus opciones, en sus aspiraciones de pelear el ascenso? Bueno, en ello estamos, sí que tenemos bajas importantes, ahora tenemos a Mateo, que bueno, son bajas a lo mejor de dos semanas, tres semanas, un mes, no sabemos, pero bueno, Mateo, el Pirata, luego sí que tenemos a Álvaro y Torrella, que veremos si los podemos recuperar, Torrella creo que no, pero Álvaro vamos a intentarlo y al final son bajas importantes de jugadores top del equipo y bueno, pues al final la gente joven que tenemos y los del juvenil, los del B, están aportando, están ahí disputando minutos y eso es importante para el Muro y para la afición, porque al final va a ver que estamos contando con la gente de casa y eso es importante. Y deseando, ¿no?, que regrese la afición, que vuelva la afición dentro de la Yometa para que estén ahí más encima, más apoyando al equipo de más cerca. Sí, sí, la verdad es que por donde se puede la gente se arrima a ver el partido, oyes algún grito que otro y eso es la importancia de la gente en la Yometa, porque Muro siempre, la Yometa siempre es un campo que se llena y eso es las ganas que tenemos de que vuelvan y que apoyen al Muro y que puedan disfrutar de una buena temporada que estamos haciendo e intentar pues el objetivo que es bonito. Perfecto, pues muchísimas gracias y muy buena suerte. Gracias a vosotros. Gracias.